en teoría era un paciente sano. Y la historia con la que llega era de dos meses de cefalea, pronto temporal bilateral, y que una semana previa a la consulta, o que lo llevaron a la urgencia, había iniciado tratamiento antibiótico por una sinusitis, no oxicilina en particular. Por lo tanto, consultó en el servicio de urgencia del hospital Sotrón Río, cinco días de fiebre, cefalea, y había estado desorientado estos cinco días. Dentro de la conversación con él, que era básicamente un poco de inatención y desorientación, el paciente refiere explícitamente a haber tenido alucinaciones visuales. Ahí, como pueden ver, el examen clínico estaba afebril en ese momento, levemente hipertenso, y lo describimos como un soport superficial, pero estaba orientado en tiempo y espacio, sin una focalidad neurológica. Los exámenes de laboratorio con una PCR baja en cuatro, y los glóbulos blancos estaban levemente aumentados en 14.000, cualquiera diría que todo esto podría estar en un contexto de su sinusitis, excepto obviamente por el soport superficial. Así que le hicimos un escáner, lo hicimos con contraste, porque ya el antecedente de la sinusitis a nosotros nos llamó la atención. Y pueden ver claramente un escáner de cerebro, en este caso, tenemos cortes axiales y cortes coronales, donde se puede ver una lesión grande, de más de 5 centímetros, la cual genera efecto de masa dentro del paréntema cerebral, tiene distintos tipos de densidad, como pueden ver, comparado con el paréntema cerebral. Y algo muy importante, característico, es que esta lesión está captando contraste como en anillo, como pueden ver. Esto tiene un diagnóstico diferencial bien particular, espero revisarlo durante la presentación, pero claramente un paciente joven con esta sinusitis previa nos hace sospechar que el paciente tenga un absceso cerebral. Por lo tanto, no buscamos más estudios en esos momentos. Dada la gravedad del cuadro, decidimos ingresar al pabellón, hicimos una crinotomía, una evacuación del absceso, y el paciente sale extubado de la cirugía. Muy parecido a su condición basal preoperatoria, estaba en la recuperación, sin embargo, a las 3 horas de haber salido de la cirugía, el paciente presenta un deterioro neurológico agudo, baja el glasgo a 7, y presenta una midriasis de la pupila derecha, lo cual es un signo inequívoco de que el paciente está con una hipertensión endocriniana, probablemente por un efecto más al lado derecho. Así que nuevamente lo bajamos a escáner, y revaluamos al paciente. Y como ustedes pueden ver, tenemos aquí cambios posquirúrgicos inmediatos, obviamente la plaqueta de hueso que estuvo levantada para poder ingresar al hematoma, sin embargo, se ve estas zonas de hipertensidad. Comparado con el paráctima cerebral, nos hacen referencia que probablemente tuvo un sangrado, dentro de la cavidad del absceso, pero eso no era significativo, lo más significativo es que el edema cerebral se volvió extremadamente importante, como pueden ver, desplaza las estructuras de la línea media, y esta zona circundante, la zona de hipertensidad, esta zona más hipodensa que se llama, aumentó, aumentó de extensión. Por lo tanto, tenemos una situación en la cual evacuamos el hematoma, y el paciente, posterior a eso, presenta edema cerebral, con aumento de la depilación de la línea media, y con un cuadro clínico compatible de una hipertensión docreniana. Por lo tanto, estamos frente a una emergencia clínica. ¿Qué hicimos? Volvimos a Pagallón, obviamente. Y no solamente fuimos a tratar de resolver esto, sino que hicimos una cranectomía descompresiva y le instalamos un captor de medición de presión intracraniana, como dice ahí, captor de PIT. ¿Qué nos permite a nosotros esto? Nos permite mantener al paciente sedado, y nos permite al mismo tiempo medir cuál es la presión dentro de la cavidad o la bóveda craniana, para guiar el tratamiento médico de esto, porque lo que mata a los pacientes, en este caso, no va a ser necesariamente la infección, sino que puede ser un fenómeno de hipertensión docreniana que termina con un clavamiento y puede fallecer el paciente. Y este es el examen, el escáner, bien digo, postoperatorio. Como pueden ver, recuperó estructuras de la línea media, volvió a aparecer el ventrículo, ¿cierto? Y esta área de edema que teníamos anteriormente ya no es tan terrible. El cultivo fue positivo para un streptococcus anginosus. Obviamente la causa fue una sinusitis maxilar izquierda de origen odontogénica, que había sido desfocada. Y el tratamiento antibiótico que le dimos al paciente fue de septracciona con metronidesol por seis semanas. ¿Ok? Como pueden ver, esto es una resonancia en cortes axiales en distintos tipos de imagen. Y esta fue una resonancia precoz en relación al escáner que les muestro anteriormente donde podemos ver la cavidad quirúrgica donde tuvo el absceso recuperando los ventrículos. Esta es una difusión la cual muestra que el hematoma, perdón, el absceso fue evacuado porque esa fue la cavidad donde nosotros operamos. Y esta fue una resonancia previa al alta del paciente. Quiero que vean cómo el paciente fue recuperando su anatomía normal. Ventrículos nuevamente en posición normal, elementos de línea media conservados, ¿cierto? Y la corteza cerebral recuperando su estructura anatómica normal. Lo importante es que el paciente al mes al mes de haber tenido la cirugía estaba sin déficit neurológico. Había recuperado su condición previa a este cuadro clínico. Y lo dimos de alta al mes. Por lo tanto, como definición, un absceso cerebral es una infección focal e intraparenquimatosa del cerebro. En pacientes inmunocompetentes, más del 95% de ellos son bacterianas. Paciente inmunocomprometido es otro tema, pero muchas veces tenemos que pensar no solamente en infecciones bacterianas, sino que tenemos que pensar en infecciones oportunistas, tanto parasitarias como bacterianas o presentar también claramente en tuberculosis. Otras causas frecuentes de inmunocomprometidos son las no cardias. Un poco de epidemiología que es bastante importante. La incidencia de pacientes con absceso cerebral ronda entre un 0,3 a 1,3 por cada 100.000 habitantes. Está extremadamente relacionado con la condición de salud de la población general y la incidencia que hay o la relación entre hombres y mujeres levemente mayor en hombres. 2 a 3 por sobre 1. ¿Ok? Y la mortalidad hoy día de estos pacientes si bien se ha desquirido entre un 10 y un 20% yo diría probablemente está más cercano al 10% y quizás bajando. Como pueden ver estos gráficos, el primero tenemos la mortalidad que en relación a la historia, me refiero a los años del siglo XX principalmente y podemos ver cómo ha ido disminuyendo la mortalidad de estos pacientes desde antes de la década del 60 que la mortalidad llegaba hasta el 50% probablemente hasta hoy día que se está estabilizando en cerca de un 10% como les comentaba. Y en relación a la probabilidad de que el paciente recupere su condición neurológica previa si bien está determinado por varios factores, en términos generales ha mostrado la misma correlación como la mortalidad en la medida que ha ido aumentando o ha ido pasando el tiempo desde la década de los 60 o un poquito antes la probabilidad de recuperar la condición normal llega a cercano al 70% como pueden ver. Eso es hoy día. Antiguamente era menos del 20%. Sobre la fisiopatología aquí pueden ver que tenemos distintos mecanismos para poder formar estos abscesos. La mayoría de los pacientes cercano al 50% van a tener una fisiopatología o una causa de contigüidad ya sea por una otomastoiditis por ejemplo sinusitis como yo les decía de origen bacteriano ya sea por infecciones odontogénicas o no pero también asociado a procedimientos como pueden ver asociado a una cronatomía donde el haber manipulado el cerebro genera esta infección bacteriana que se abceda. La siguiente causa principalmente va a ser hematógena. Infecciones a distancia que se desarrollan a veces un poquito más indolentes y viajan por vía hematógena ya sea por vía directa arterial o por a veces comunicación interventricular que pueden hacer esto o foramen oval permeable por ejemplo que hacen esta embolía y viajan hacia el cerebro. Por eso es importante también cuando tenemos pacientes con absceso cerebral sin una causa de contigüedad lo importante es tomar no solamente hemocultivo sino que al mismo tiempo hacer ecocardiograma buscando una endocarditis. Existe un grupo minoritario de origen criptogénico básicamente pacientes de buta con el cuadro clínico clásico sin embargo el estudio etiológico es negativo. En términos de la evolución de la infección primero obviamente tiene que llegar la bacteria o el grupo bacteriano alojarse en el lecho cerebral y empezar a desarrollarse en el lecho los primeros tres días está descrito en lo que se llama una cerebritis temprana se manifiesta desde el punto de vista microscópico como una tumefacción del tejido cerebral obviamente aumenta la celularidad principalmente de polimorfos nucleares cuando también al mismo tiempo empieza a existir esta replicación en el momento de la carga bacteriana los días posteriores entre el cuarto y el noveno día ocurre lo que es la cerebritis tardía donde esta cantidad de bacterias se vuelve aún mayor pero al mismo tiempo se empieza a configurar una organización del tejido polimorfo nuclear incluso de tejido mononuclear o sea hacer las mononucleares donde ya empieza a presentar los primeros signos de infección evidente donde ya podemos ver pus ya sea en la corteza o intraparenquimatoso pero no necesariamente encapsulado esta capsulación el desarrollo del absceso ocurre después del día 10 al día 14 y ocurre lo que se llama la cápsula temprana pero ya después del día 14 ocurre lo que es la cápsula tardía y el absceso propiamente tal por lo tanto el proceso fisiopatológico desde la infección hasta manifestarse como un absceso propiamente tal no ocurre en menos de dos semanas por lo tanto siempre tenemos que buscar infecciones de dos semanas o más como había dicho anteriormente en inmunocompetente el 95% van a ser bacterianos y el streptococcus como especie son el grupo predominante el staphylococcus el secundario y después vienen entero bacterias un 15% es importante entender que un 30% de los pacientes van a presentar infecciones polimicrobianas aquí un gráfico muy parecido al anterior en relación al tiempo o me refiero a la época desde la década de los 50 cómo se ha ido comportando y podemos ver que hay bacterias que han ido disminuyendo pero en general el grupo del streptococcus se ha mantenido bastante estable acá arriba ¿cierto? y otro dato importante que siempre como cualquier patología infecciosa hay que atenernos a las condiciones locales no es lo mismo tener una infección o un absceso cerebral en África como en Europa ¿ok? sin embargo nuevamente habitualmente el streptococcus es la infección más frecuente sobre el diagnóstico la clínica obviamente lo más importante porque es la puerta de la entrada hacer el diagnóstico es como nos llega al paciente un 70% de los pacientes van a manifestar cefaleas un síntoma bien vago la verdad pero es una una cefalea persistente o la ucrania muy parecida a la cefalea de hipertensión docreniana porque evidentemente cuando hay un absceso cerebral no solamente está generando un efecto de masa sino que inflamación que aumenta la presión intercranial fiebre 50% de los casos no siempre hay fiebre incluso yo diría que menos del 50% tiene fiebre y déficit neurológico se escribe también cercano al 50% y ahí va a tardar un poco por la localización del absceso obviamente si está en una zona elocuente profunda hay más posibilidades de un déficit neurológico versus una zona no elocuente como el caso clínico que les conté y esta triada va a estar presente solamente en el 20% de los casos por lo tanto el tener fiebre cefalea y déficit neurológico no es la presentación más habitual si le asociamos más cosas por ejemplo convulsiones solamente un 25% de los pacientes está descrito que lo hacen aunque yo diría que probablemente un poquito más alto que 25 los abscesos cerebrales son bien puro convulsivantes por esta irritación cerebral que producen y el compromiso conciencia está muy ligado con la cefalea que tiene que ver con la hipertensión endocrinera sobre el laboratorio la eucocitosis habitualmente en el 50% de los pacientes tienen la eucocitosis baja no esperen tener 18.000 20.000 blancos habitualmente son del orden de 12.000 13.000 blancos la pizarra se eleva en un 60% y también es bien indolente la forma en que se eleva son infecciones que están no ocultas pero demoran mucho en ser muy floridas desde el punto de vista laboratorio hemocultivo como en un 25% muy cercana también al porcentaje de pacientes que tiene de causa por diseminación hematógena y los cultivos del SR me refiero como una punción lumbar o a veces cuando tenemos que poner un drenaje ventricular y tomar muestras del SR aislada solamente un 25% lo más importante son tomar cultivos del absceso en sí mismo desde el punto de vista del diagnóstico para completarlos con imágenes no siempre vamos a contar con una resonancia pero si ya estamos sospechando un absceso como en este caso probablemente en todas las urgencias de Chile hoy día tenemos escane con contraste me refiero en urgencias de hospitales grandes o medianos no dude en ponerle contraste eso va a ayudar bastante el contraste nos va a mostrar esta cápsula que yo les decía anteriormente ya vamos a ver unas imágenes lo importante es hacer un diagnóstico diferencial de las lesiones que son captadas de contraste en anillo o quistes o necrosis como sea el diagnóstico diferencial principal de las lesiones en anillo siempre va a ser una metástasis cerebral sin embargo también tenemos otros tipos de lesiones que pueden captar en anillo como por ejemplo un gliómar de alto grado o gliólastoma o por ejemplo un hematoma subagudo que está en periodo de reabsorción después de dos semanas perfectamente puede captar contraste en anillo y no necesariamente ser un absceso ¿ok? con eso muchas veces podemos tomar la decisión como les conté en el caso del línico nuestro de entrar o no entrar a pavión sin embargo si está disponible el cual estándar para hacer el diagnóstico va a ser la resonancia la resonancia tiene que hacerse también con contraste con el grado línio el cual como dije no está siempre disponible y nos permite diferenciar con una alta sensibilidad sobre estas otras lesiones que yo les había contado anteriormente solamente para el absceso cerebral en la resonancia tiene un valor predictivo cercano a un 98% con un valor predictivo negativo de un 92% esta es una imagen típica ¿ok? un escáner sin contraste donde podemos ver en el corte axial una hipodensidad del tejido cerebral con un área hiperdensa central de esta hipodensidad donde podemos ver que no se haga un contraste una imagen como tipo en anillo ¿cierto? esto nos tiene que hacerse sospechar una lesión captante en anillo suponiendo que ya capta el contraste esta es una resonancia una imagen en T1 con grado línio donde podemos ver claramente como capta contraste esta imagen es muy muy característica no solamente de abscesos sino también de glioblastomas y de metástasis por lo tanto el T1 vagabalino por sí mismo no nos va a hacer el diagnóstico y estas dos imágenes nos van a hacer el diagnóstico nos van a sellar el diagnóstico es súper importante estas son imágenes en T2 que se llaman difusión y el ADC y nos permiten a nosotros ver que la la lesión que está aquí en esta zona genera algo que en radiología le llaman restricción a la difusión quiere decir que es hiperintensa por ejemplo y que es hipointensa en el mapa ADC podemos ver que hay un área circundante de edema y esto es el call standard para un absceso cerebral esta imagen no es así ni en una metástasis ni en un tumor por lo tanto el diagnóstico diferencial de la lesión es captante en anillo para poder confirmar que es un absceso es esto ver que restrinja a la difusión ¿cuál va a ser el tratamiento? siempre nos vamos a cuestionar nosotros si el paciente requiere o no requiere cirugía no todos los pacientes tienen que ser operados pero todos los pacientes todos sin excepción van a recibir su tratamiento médico que consiste antibióticos ¿cierto? al menos antibióticos ¿cuánto va a ser solamente tratamiento médico? cuando los abscesos miden menos de 2,5 centímetros cuando sean múltiples en un paciente en una condición clínica que esté terminal o en cuidados paliativos por ejemplo o una absceso en zona locuente como por ejemplo en la área motora o abscesos talábicos o abscesos en el tronco que son más raros cuando estos abscesos se han adquirido en la comunidad basta con una cefaloporina de tercera generación más metronidazol por 6 a 8 semanas el tiempo va a estar definido un poco por la evolución clínica del paciente y por otra parte la respuesta radiológica que tenga si después de 6 o 8 semanas tenemos resonancia en la cual vemos resolución del absceso podemos parar hacer una ventana sin antibióticos sin embargo si persiste la lesión tenemos que replantearnos si hay que cambiar de antibióticos o si tenemos que prolongar esta terapia ¿cuánto vamos a agregar vancomicina? por ejemplo si tuvo una cirugía pre de neurocirugía o pacientes que estuvieron en un teca abierto como recordatorio un teca abierto se define cuando el paciente sufre un traumatismo cronoencefálico donde hay una solución de continuidad de la dura madre no necesariamente tiene que haber una pérdida de masa encefálica ni nada a veces esta solución puede ocurrir cercana a la salvia mastoidea y es suficiente para que haya una infección cuando vamos a operar los pacientes abscesos que midan más de 2,5 centímetros cuando el paciente tenga una hipertensión endocriniana grave como yo les mostré una desviación de la línea media o tenga un síndrome de herniación como el paciente que les había comentado al principio en pacientes que tengan falla del tratamiento médico eso quiere decir que después de una o dos semanas de tratamiento antibiótico el absceso muestra crecimiento al menos ¿ok? ¿cómo va a ser el tratamiento quirúrgico? se los pongo de esta forma porque la literatura siempre está descrito como un tratamiento quirúrgico versus estereotáxico el sistema estereotáxico es un sistema de un marco en el cual podemos tener una navegación en los tres ejes cartesianos del cerebro y nos permite tener una imagen tridimensional para poder acceder a través de una aguja a cualquier tipo de lesión en este caso un absceso la verdad que si bien está descrito esto tiene una baja tasa de resolución y por otra parte una baja tasa de evacuación del absceso yo diría que hoy día este tipo de tratamiento forma parte de la historia de la neurocirugía hoy día no es un tratamiento estándar ni se realiza si el absceso cumple criterios quirúrgicos se va a hacer esto una craniotomía o craniectomía como les mostré anteriormente craniotomía significa sacar la plaqueta ósea exponer el tejido cerebral y acceder al cerebro por corredores naturales ya sean surcos o giros para llegar al absceso y evacuarlo ok y craniotomía no solamente significa levantar el hueso significa volver a ponerlo como lo hicimos en primera instancia en nuestro paciente me imagino que muchos de ustedes se preguntaron por qué 2,5 centímetros la verdad es que este es un trabajo antiguo probablemente de los primeros en la década de los 60 donde se hizo un estudio con casos propios una casística bien corta muy local con esta cantidad de casos en la cual se entró a operar de forma arbitraria y se vio que los pacientes que tenían sobre 2,5 centímetros se beneficiaban de la cirugía donde les fue bien estos pacientes fueron que tenían 8 casos de pacientes con absceso cerebral los cuales 6 fueron los que sobrevivieron y pueden ver que en estos casos el rango era menor de 2,5 centímetros y con ello les fue muy bien con antibioterapia versus pacientes que tenían abscesos más grandes donde los 4 fallaron desde entonces se ha seguido esa práctica de 2,5 se han hecho muchos estudios haciendo una validación externa de este trabajo y la verdad es que tanto estudios prospectivos estudios multicéntricos y metanálisis han mostrado que no hay ningún beneficio quirúrgico en realizar cirugías para hacer eso de menos de 2,5 centímetros todo lo contrario aumenta la morbid mortalidad de estos pacientes desde entonces existe este consenso del grupo de expertos obviamente un grupo italiano donde las recomendaciones que el tratamiento médico va a hacer para pacientes que tengan una buena condición neurológica con abscesos de menos de 2,5 centímetros ojalá tengamos un microorganismo conocido y solamente considerar la cirugía en caso de que no haya respuesta después de 2 semanas como lo había dicho anteriormente cuáles son las complicaciones que podemos tener de los abscesos cerebrales es que cuando crezcan y vayan desarrollándose dentro del parenchima cerebral puedan drenarse hacia los ventrículos y generen algo que se llama pioventrículos que muchas veces cuando tenemos un pioventrículo se asocia a lo que también hemos visto con otras manifestaciones o otras actividades patológicas como una irrecefalia aguda por lo tanto en esos casos el paciente está en una condición mucho más grave tiene más riesgo de mortalidad pero nosotros tenemos que poner un drenaje ventricular externo lo que permite aliviar la hipertensión docreniana evacuar el pus o la pus y en otros casos cuando es necesario administrar antibióticos intratecales otro tipo de complicación y que es lo que nos ocurre nosotros en nuestro caso es el edema cerebral por eso no está muy claro hay literatura bien disímil al respecto sobre el uso de corticoides pero en la práctica nosotros si lo utilizamos utilizamos corticoides en altas dosis utilizamos dexametasona que es el corticoide que tiene un efecto terapéutico rápido y por otra parte el que mejor cruza la barrera hematocefálica y permite disminuir el edema cerebral de forma abrupta y cuando ocurre y a veces no tenemos tiempo para esperar los corticoides o es una urgencia tenemos que realizar cronectomía descompresiva como vieron en el caso también nuestro principio de la presentación sobre el pronóstico la había adelantado anteriormente pero la mortalidad ronda entre el 10 y el 20% y pacientes sin secuelas ronda el 70% o probablemente más cuando tenemos un pioventrículo o hidrocefalia la mortalidad aumenta al menos el doble del vaso un poco para ir cerrando el tema hay unos aspectos a recordar es que solo el 20% de los pacientes van a presentar la triada la fiebre cefalea y déficit neurológico así que nos esperan tenerlo siempre tenemos que buscar el foco de origen ya sea por contiguidad o ya sea por un origen hematógeno y ahí es donde tiene mucha importancia no solamente hacer los hemocultivos sino que también un ecocardiograma y a veces un ecocardiograma transesofágico como les dije anteriormente el escáner de cerebro con contraste la urgencia es clave y es vital porque si el cuadro clínico huele a absceso y tenemos un escáner característico no tenemos que esperar la razonancia para operar los pacientes hemocultivos son importantes y siempre lo antes posible una evaluación por neurocirujano si ustedes trabajan en un lugar donde no hay neurocirujano traten de mandar al paciente lo antes posible eso ¿alguna pregunta? Hay una pregunta que nos llegó por interno pero primero que todo muchísimas gracias por la presentación súper clara y muy interesante la pregunta es si existe algún correlato entre la clínica y las fases fisiopatológicas entre la cerebritis temprana cerebritis tardía y así no hay una correlación tan directa la verdad porque cuando existe este fenómeno de cerebritis habitualmente estamos pensando más porque claro el nombre de cerebritis es una descripción anatomopatológica y eso se describió inicialmente cuando los abscesos ocurrían después de un procedimiento neurocirúrgico el correlato clínico de eso más característico es que los pacientes no tienen una recuperación según lo esperado pero lo más característico es que son pacientes que son proclibles a convulsionar entonces nos pasa que pacientes convulsionan cuando no lo esperamos hacemos resonancia o imagen y no es tan clara la imagen porque en el periodo de cerebritis no tenemos imágenes tan características o tan patognomónicas como la del absceso cerebral así que yo diría que en las etapas más tempranas no hay una correlación tan directa los fenómenos de hipertensión docraniana que se manifiestan como cefalea conforme su conciencia van a ocurrir cuando el absceso ya está formado en sí mismo ya existe el efecto de masa así que no la respuesta probablemente es que no hay una correlación tan directa super de las preguntas a ver me consulto en cuanto a la fisiopatológica de evolución en qué pasa ya pregunta parecida solamente para recalcar en qué ya en qué secuencia entonces fisiopatológica evolución ya sería asintomático sería asintomático cuando probablemente está en la en la fase temprana de del absceso cuando está haciendo la la cápsula hipis temprana ahí ya empieza a ser más sintomático ahí yo esperaría ver al menos los primeros elementos de hipertensión docraniana y según la localización alguna alguna focalidad neurológica la siguiente pregunta de Matías Díaz dice así doctor sería adecuado utilizar corticoides o alguna otra terapia en pacientes con abscesos cerebrales con mucho edema cerebral hipertensión endocraniana severa o se prefiere ir directamente a la resolución quirúrgica urgente yo creo que lo respondí eso porque lo dije más al final cuando en términos estrictos solamente por el edema cerebral la literatura es bien disímil sobre su utilidad pero probablemente en la práctica la práctica mayoritaria y la práctica nuestra si utilizamos corticoides independiente si tiene mucho o poco edema o tiene mucho o poco síntomas de hipertensión docraniana ayuda ayuda mucho a desinflamar el cerebro y va a ser independiente la decisión quirúrgica porque puede ser incluso absceso menos de 2,5 centímetros lo cual se puede manifestar con mucho edema y eso permite mantener una condición neurológica mucho mejor y evitar una cirugía ya sea de descompresión o de ir a evacuar estos abscesos chiquititos así que el corticoide al menos como recomendación va siempre porque la literatura sea disimil y la indicación quirúrgica también se da por sí misma ya sea por aspecto de masa o por el volumen del absceso super y la siguiente pregunta de Julio Godoy dice así ¿existe correlación entre el resultado del cultivo agente etiológico y el tamaño del absceso o la agresividad del mismo? del absceso biógeno probablemente tal me atrevería a decir por mi experiencia que no no recuerdo haber leído algo respecto a la literatura así que puede que exista literatura y que yo no la sepa pero no recuerdo haberlo leído ni cuando preparé la presentación ni cuando todas las veces que tenía que repasarlo sí diría que probablemente los estafilopidimides son infecciones un poco más lentas indolentes y toma más tiempo quizá en que se desarrolle y probablemente también las infecciones por un mycobacterium también probablemente tomen más tiempo pero no podría decir que existan infecciones que sean más rápidas de abcedarse porque la verdad es que el fenómeno de abcedación tiene que ver más con una respuesta propia del organismo o sobre la replicación y proliferación bacteriana cerebral así que la respuesta que yo sepa no pero mi percepción es que no super serían las preguntas doctor no sé si prefiere empezar a partir con la siguiente clase o dar un break de cinco minutos yo me puedo tomar un break de uno necesito un paso de agua y con eso estoy ya no sé si quieren esperar un minuto dos minutos o tomarse cinco minutos como tú digas ya tomemos unos cinco minutos ok hasta aquí no Guys no no por no